Ya estamos aquí, buenas tardes chicos, explicad un poco cómo ha sido vuestra experiencia en el ciclo. Bueno pues yo hice hace unos añitos ya un moldo de imagen fotográfica orientada a fotografía principalmente y la verdad que guardo muy buen recuerdo de todo aquello tanto a nivel personal como luego de cara a formación para mi trabajo actual pues ha sido una experiencia muy positiva de principio a fin o sea que guardo muy buen recuerdo de aquello. Bueno yo acabé el año pasado el ciclo de producción y la verdad no me esperaba que iba a ser así tan difícil pero bueno gracias a ello he llegado a la conclusión de que lo que me gusta es la edición de vídeo y doy gracias por ello. Bueno contarnos qué tal en la empresa donde hicisteis las prácticas, ¿cómo fue? ¿era lo que esperabais? Yo en las prácticas me lo pasé genial o sea fui el único de mi clase que no hizo para nada lo que esperaba me puse con animación a diseñar personajes de ficción y todo mis compañeros de las prácticas eran geniales pude aprender muchas cosas y gracias a ello sigo aprendiendo estas cosas que me gustan. Y yo pues hice las prácticas en una agencia de noticias en Europa Press en principio me sonaba todo un poco como guau ¿no? Vas a hacer unas prácticas en una agencia de noticias. Tuve momentos ahí de pues un poco de bajón porque luego me di cuenta que al entrar era era prensa del corazón, prensa rosa ¿no? Había días que no llegaba a hacer ninguna foto entonces tuve momentos ahí un poco de bajón pero luego te da te da margen también para aprender, para superarte y decir bueno no deja de ser una oportunidad como otra voy a intentar disfrutar, pasármelo bien como ha dicho mi compañero y al final pues eso, intentar sacar lo mejor disfrutar porque había momentos que realmente te daban pie a disfrutar, a estar haciendo fotos y y era un mundo que al que no tienes tampoco una idea exacta de lo que engloba ¿no? y bueno, al final no deja de ser interesante y pues una experiencia positiva. ¿Y volvieron a contactar con vosotros una vez terminadas las prácticas? Pues en mi caso sí pero no cumplía mis expectativas porque no me ofrecían tampoco un contrato de trabajo sino que era un poco en plan colaboración, tampoco con un horario definido, o sea se quedó todo muy muy abierto, muy en el aire y no lo consideré para nada interesante ¿no? Simplemente lo tomé como una experiencia más y ahí se quedó. En mi caso no, no me llamaron, les dije que si me necesitaban para cualquier trabajo me podían contar conmigo no pasaba nada y como seguía estudiando que en un par de años me volverían a ver fijo y encantado. Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis actualmente? Yo actualmente estoy estudiando el ciclo superior de animación 3D en el Valcárcel y la verdad estoy muy ilusionado por... es un ciclo nuevo que ha salido hace poco con muchas expectativas de diciendo ¡guau! voy a trabajar en Disney pero no. Diciendo, bueno, pues me conformo con crear un personaje de dibujos animados, efectos especiales, cabeceras de programas, etcétera y muy contento de estar estudiando ¿no? Pues yo estoy en el mundo de la fotografía de boda que bueno, a priori siempre se ha tenido una imagen un poco, bueno, por devaluada, por así decirlo, de este mundo ¿no? Pero bueno, una vez que te metes, es verdad que también la tecnología actual y bueno, un poco el avance en el medio audiovisual pues ha ayudado a que se integre un poco mejor y esté mejor visto en la sociedad y a la vez pues eso, que ahora se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes, muy chulas, muy creativas y bueno, la verdad que estoy muy contento y es, ya te digo, que sobre todo yo la conclusión al final que saco es esa, que a lo mejor lo que en un principio te puede parecer poco interesante, si das la oportunidad y te metes y lo llegas a hacer algo tuyo y lo llevas a tu terreno pues puede dar resultados, también acompañado eso, de gente que te rodea de gente que te aporte, que siempre vas a aprender de gente, vas a conocer gente nueva y te va a aportar mucho y o sea, al final acaba siendo algo muy interesante y muy bonito, estoy muy contento la verdad. Y bueno, para acabar, ¿qué consejos le daríais a los que están estudiando actualmente estos ciclos? Al equipo de producción les diría que tengan paciencia, que sepan trabajar en equipo, no solo entre ellos, sino también con imagen y sonido, porque al final lo importante es, da igual si sea un cortometraje, un espectáculo, el final, cuando acaba lo que sea, lo importante es que los invitados te digan, muchas gracias, me ha encantado el programa, muchas gracias por invitarme, quiero volver, sois unos cracks y además es que todo el equipo lo agradece, eso para mí es lo más importante. Pues para mí lo más importante yo creo que es la constancia, en mi casa se ha sido, yo empecé en esto, pues en el tema, pues empezamos aquí en el instituto con laboratorio, químico, entonces bueno, ha habido una evolución, siempre tienes que estar actualizado al día y bueno, intentar encontrar tu camino de una manera o de otra, ser muy constante y decir, me voy a dar un cabezazo aquí, pero bueno, me voy a levantar, voy a seguir, aunque sea ya como un reto a nivel personal, si quieres hacer algo que te gusta, suena un poco atópico, pero es así, es darte cabezazos, cabezazos, cabezazos y decir, bueno, yo al final quiero llegar a esto, no va a ser cuestión de días y bueno, tampoco venirse abajo por decir, la situación es muy mala, esto es muy difícil, difícil es todo, y mal ha estado, no solo ahora, sino antiguamente también estaba mal, pero siempre decir, pues por qué no va a haber sitio para mí también dentro de este mundo, no, es eso, si lo quieres, pues ir a por ello, o sea, no, nunca venirte abajo, aunque vas a tener momentos que decir, mira, lo dejo, me dedico a otra cosa y tal, pero yo creo que no, al final es eso, yo lo que saco es siempre el intentar seguir hacia adelante, como decía un antiguo profesor, José Luis siempre insistía mucho en decir que había que dar mucho la lata, entre gomillas, por no decir otra cosa, y esa es un poco la idea, ¿no? Siempre en la mente tenerlo claro, decir, tengo que insistir, tengo que seguir por aquí, porque es lo que quiero hacer y lo que me gusta. Muy bien, pues nada chicos, muchas gracias por vuestra colaboración, ha sido un placer teneros con nosotros, nos habéis aclarado muchas dudas que seguro que muchos de nosotros por seguir con nosotros un programa más, hasta mañana. Gracias Claudia, estas han sido las noticias de hoy, gracias por elegirnos, hasta la próxima.